Los fans reaccionaron con deleite a las fotos de Shakira de fiesta en Los Ángeles hoy. En las redes sociales circulan unas interesantes fotografías de la famosa y bella cantante barranquillera, quien decidió irse de fiesta a Los Ángeles la noche de este sábado. Una de las fotos más copiadas es la que se tomó la colombiana con una de sus amigas y el detalle más llamativo de la postal es el impactante atuendo que la artista musical eligió para esta salida. Era una blusa de seda negra, holgada. Esqueletizada con un ligero drapeado que acentuaba su figura. El tap se combina con una variedad de detallados atuendos en colores que nunca pasan de moda, como su par de jeans entallados. Que tienen doble corte en los costados, cubiertos con una tela de encaje negro, los tacones y la puntera también son negros y la chaqueta en la manga también es del mismo color, por lo que se ve muy monocromática, pero esto le dio a su cabello la oportunidad de resaltar gracias a su color. Además, se puede ver que quiere volver a su característico cabello rubio rizado cuando comenzó su carrera. Hay algunos puntos que los internautas están escudriñando en esta foto como que Shakira intenta volver con su cabello rizado o que el amigo con el que apareció es muy guapo y hasta lo quieren de novio. Esta reina ecológica y consciente repite ropa. Que gran ejemplo en una industria donde se desechan ropa cinco veces al día. ¿Quién es este? Emoji de corazón con fuego, me gusta para ella, que guapa, bala Shakira. Y este hombre también, divina está. La fiesta sigue el llamado de Shakira para limpiar la basura en las playas de Miami. Fue el éxito de la Copa Vacía lo que inspiró una iniciativa ciudadana del colombiano, que este año volvió a instalarse en Miami tras su ruptura con Piqué y sus problemas con la hacienda española. En su cuenta de Instagram, la cantante es conocida por apoyar diversas iniciativas benéficas a lo largo de los años e incluso tiene su propio fondo pies descalzos para promover la educación en Colombia para los menos afortunados. Invita a sus seguidores a contribuir con el cuidado y conservación de las playas de la Ciudad del Sol. Shakira explicó a sus seguidores que la invitación era parte de una campaña impulsada por Mara Platforms. Propietaria de Facebook, Instagram y Shreds para la campaña de limpieza del sábado. La motivación incluyó que los participantes en los días de limpieza publicaran fotos o videos de las tareas de limpieza usando una taza vacía como fondo. Te invito a unirte y subir tu video a los carretes usando la música de copa vacía. Los compartiré para inspirar a más personas en esta iniciativa, dijo la barranquillera que impulsa la iniciativa. Esta no es la primera vez que el cantante masculino participa en iniciativas para apoyar la protección del medio ambiente o luchar contra el cambio climático. En 2021 en una entrevista para la revista Glamour, esta se convirtió en la primera edición sostenible de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que tuvo lugar ese año en Glasgow, Escocia. Este hecho se refleja en el vestido que lució Shakira para la portada, elaborado con materiales 100% sostenibles. En esa entrevista, recordó que en 2020 había sido seleccionada por el príncipe William para formar parte del panel de los premios Herzog, una iniciativa ambiental, a través de la cual cada año se entregaban cinco premios de un millón de libras para quienes propongan soluciones a lo anterior. Peores problemas ambientales. Planeta. Al respecto, Shakira dijo, es sorprendente ver lo dedicados y motivados que están todos en Herzog para marcar la diferencia en el mundo en tan poco tiempo. Y no es imposible. Requiere mucho, mucho compromiso y determinación, y necesitamos crear conciencia al respecto. Siento que puedo hacerlo hablando con tantos periodistas como sea posible. Cada vez que me paro frente a la cámara, puedo hablar sobre eso y eso es algo que todos debemos hacer. Somos ciudadanos de la humanidad. Necesitamos lograr un cambio rápido para proteger nuestros hogares.